Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy hablaremos sobre una categoría gramatical, que es el artículo. El artículo es la palabra que determina el sustantivo y me ofrece información, como por ejemplo si es femenino, masculino, singular o plural. Los artículos se clasifican en artículos determinados y artículos indeterminados. Los artículos determinados son el, la, los, las. Se llaman determinados porque me están ofreciendo información exacta del sustantivo, por ejemplo, el carro, la niña, los perros. Los artículos indeterminados no me expresan exactamente información sobre el sujeto o sobre el sustantivo, como por ejemplo, un carro, una casa, unos perros. No me está indicando exactamente cuáles son esos sujetos, sino que me está indicando que puede ser cualquiera. A diferencia de los artículos determinados, es muy diferente decir el carro a un carro. Esta es una de las categorías gramaticales más fáciles de aprender, porque su información es sencilla, concreta, concisa, en realidad muy corta. A continuación ustedes van a identificar en el siguiente párrafo los artículos que se hallan en él. ¡Gracias! 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 Felicitaciones por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Coméntenme aquí cómo les pareció el video, tienen alguna tarea, quieren profundizar sobre algo. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección.